Otro capítulo más, voy a dejarme aquí, otro capítulo más de bullying, vamos a ir a dormir y coño, me han salido tres misiones en el mapa, tres estrellas, me había venido para la ciudad porque estaba, solo había una aquí al lado del puente, una misión, pero bueno, ahora tengo tres, perfecto vamos a ver aquí, duerme, perfecto a ver, parecemos teniendo la del puente aquí al lado, muy bien, vamos a hacerla vamos a hacerla de aquí al lado, a ver de que va, tengo esto, tirachinas bien madre mía, somos todo un Bart Simpson, joder, se tendría que llamar Bart Simpson el juego y no bullying, ay que pesa ostio, dejadme en paz hombre, dejadme tranquilo ya hombre, tu mirate desafío pugilístico, que es, eh, boxeo aquí o que bien venga, ve al club de boxeo, ostias que raro se ve no, ah esta nevando tio, esta nevando coleguita, que pasa poli mierda vamos a club, a boxeo vamos cuidado con la poli vamos a boxear, que es eso, un momento, un momento que es esto ay, hijo de puta que pasa mamón humillación por venirme aquí a chulear humillación violencia, me tengo que esconder un momento ostias cuidado que me ha venido el tio por ay, ay que viene que susto tio venga nada, ya esta el hijo puta me ha venido a por mi, sabes a lo loco pues no tiene flipado el tio ni nada pues no esta flipado ni nada a este le voy a reventar al gilipollas este del boxeo no te crees ni tu, si ya gane ya gane gilipollas ya gane gane a tres seguidos chavales como coño iba esto bloquear aquí no vale aquí bloquear a ver vale aquí bloquear muy bien venga pimba 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 venga venga esquivado pimba 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 uy venga pimba pimba si es un manta este tio si es un puto manta tio venga venga coño atácame tonto polla madre mía venga bloquea bueno se acabo el primer asalto vale lo tengo ya contra las cuerdas al tonto este lo tengo ya reventado ¡eh! me has subido la vida que me estas contando tio te voy a reventar tio pam pam si si venga pega pega tonto polla esquivando ¡eh! le he esquivado tio me estas contando ahora venga venga vale tío si lo he esquivado vale esquiva ahí toma chaval no venga ahí uy se me laguea se me laguea venga ahí bien la estoy reventando la estoy reventando venga bloqueandome bien vale ya lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo mierda te salvas por el te salvas por la campana cabrón uff te has salvado por la campana pero en este tercer asalto ya estas ya estas ya estas reventado tio venga venga lo reviento lo reviento aquí pimba ostia ostia que me ha dado eh me ha dado pimba ahí 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 ya lo tengo ya lo tengo míralo uff cabrón míralo lo tengo toma pimba chaval noqueado soy el mas chungo de aqui cabrones si 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 vamos jeje 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 a no ¿Dónde vais, pijaitas? Que venga, venga, venid pa' aquí Zúrrale un poco Ay, zúrrale un poco, dice Hostia, está sonando Rocky Balbo Aquí Nani, no, ni Nani, no, no, ni Tan, 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 tan Cabrón Venga, cabrones, dame una Coca-Cola Venga, tú, humillado Pimba, pimba Pero no te pegues tú mismo Ven pa' aquí, tonto, polla Siguiente Vamos, siguiente Oh, se puede deslizar uno Hola Oh, qué guay Este gimnasio ahora es mío, cabrones Sí, tú El tonto polla de turno Ven pa' aquí Pumba Pumba Pimba, pimba, pimba Esquivar Pimba Ah, mira, si tengo aquí la Coca-Cola Ya puesta, hombre Chst, elotas ¿Dónde vas? Que se encerra aquí Venga Madre mía Ah, me estás No Corre, tío, corre Anda, corre Hijo de puta Toma, cabrón Toma Hijo de puta Toma, hijo de puta Eh, tío, no vale, tío Dejadme en paz ya, hombre Dios Venga, Derby Vete a la mierda, Derby Ese es un mariquita Míralo Se está escondiendo todo el rato Míralo Oye, qué pesados, eh Con las mierdas Bien Bien Humillation Humillation Venga Toma, toma Zorra, zorra Tú Joputa El otro tonto El otro tonto ¿Dónde estás? Tú Fuera No, el otro, el otro A mí no me tiran más cosas, cabrón Tasca Violencia con arma, pues claro Ganados Son unos mariquitas todos Aunque me tengo que cambiar de pelo ¿Quién es el boss ahora? No, no puedo escucharte, chicos ricos ¿Quién es el boss ahora, mi amigo waspy? A ver la pregunta Tú eres... ¡Lauder! Tú eres... ¡Ah! ¡Eso es correcto! ¡Muy! Ahora, ustedes chicas aprenden a jugar bien, ¿me entiendes? Puto chungo Pero con ese pelo no eres tan chungo, tío Me tengo que ir a la pelucaria ahora mismo Y la guarrilla esta que me ha pillado antes De la oreja ¡Maja de la gran puta! El amor hace que el mundo gire Toma, tercer capítulo Ahora, Derby es increíble Así que no sorprenderá a nadie Pero esta es mi historia No la suya Con los chicos del fondo de inversiones bajo control Los macarras engominados Venga Hará misiones para ir contra los macarras engominados Estamos en Navidad, tío Estamos en Navidad Sí, sí Gary's an even bigger problem He'll have to wait ¡Ey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help Then tell your friend Johnny to come and ask for it Nobody tells Johnny anything Johnny Vincent does to tell him Well, he doesn't tell me what to do Now beat it Greaseball, you're causing an oil slick I said he needs your help, man Do I look like a charity service? You're gonna pay for this What is wrong with this place? Everyone here either needs help Want to beat you up Or both Well, you know who Johnny Vincent is though, don't you? No, and I don't care He's head of the Greaser Click Get friendly with him And he can help you get to Gary Yeah, maybe Tell you something, Pete This place blows Tell me about it Pero tienes una casa ahora, tío Bueno, ¿tenemos dardos? No, no tengo dardos ¡Hostia! Que guay, tío Mira Navidad todo ¡Olé! Sale Halloween Sale Navidad ¡Ah, jugar! ¡Lol! 0,50, tío Me cuesta jugar Madre cross parió Instrucciones Acelerar Girar Sí Lanzar Cohetes Marcha atrás Muy bien ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! Pim, 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 pim Gana la carrera Sí, ya ves Pam, 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 pam Tres vueltas son, ¿no? Pam Toma, chaval Fua, super velocidad, tío A ver por aquí Si giro en el otro lado Ay, qué hijo de puta, tío He petado Qué hijo de puta he petado, tío Ah, pero se hace un atajo que no veas, ¿eh? Joder Bien, bien Bien No, pues yo primero Super velocidad, ¿dónde está, tío? Aquí está Chaval Última vuelta, ¿eh? Atentation a todo el mundo Atentation que la gano No, tendría que haber girado ya Cagada total No, hijo de puta Hijo de puta Toma, le he dado A la S, ¿dónde vas con la velocidad? Tope, tío Venga, venga, venga ¿Dónde vais? Cabrones Cabrones He ganado He ganado He ganado Lelele Fin de carrera, chaval Toma Toma Uf, puedes pasar a la siguiente carrera Eh, no quiero No quiero, tío Fuera Sí, quiero salir Así ¿No me dan dinero por ganar o qué? Vaya mierda Hostia, tengo clase Voy a mirar un momento la clase Gua, todo nevado, tío Qué guay Cuidado con el absentismo Están aquí los profesores A ver, por aquí no se puede ir, ¿no? Ah, cuesta un poco más, me parece Cuidado la jalera, tío Te la pegas ¿Dónde vais? Flipaos, que me seguís ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Motivaos Que me seguís, eh Ay, qué bien Y tú Venga, estoy al lado Estoy al lado Corre Corre, 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 corre Ah, esto es de fotografía, eh Me parece Clase de arte Bueno Arte 1 Muy bien A ver qué tenemos que hacer aquí Muy bien Está buena, eh Está buenilla Eh, ¿qué es esto? Traza polígonos completos Con el lápiz Para descubrir el dibujo Trata de descubrir Tanto Del lienzo Como puedas ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cuántas hay cosas aquí? No entiendo nada, tío A ver ¿Hola? Ah Coño ¿Tengo que hacer así o qué? ¡Hala, tío! Tengo que encerrarlos ¿No? Eh, no lo entiendo, tío Ah, no me pueden tocar Las líneas Estos o qué Ah, qué hijos de puta, tío ¡He llegado! Cuidado Ahí está Bien Anda, vale Lol, qué cabrones, ¿no? Toma, chaval Aprobado, ¿no? O me queda otro lienzo ¿Qué quieres que haga yo ahora, tío? Aprobado, toma Qué guay O sea, era hacer la mierda esta Como si no Sin que te tocase Ha sostenido la habilidad de cambiar Un regalo por un beso Lol Eh, mantén pulsado A apuntar Toma Esto por un beso Sí, sí Vale, la puta Besa a una chica y tendrás el 25% ¡Mate salud! ¡Hala, chaval! ¡Hala! Entonces puedo... Modificación por beso desbloqueada ¡Hala, tío! Entonces puedo tener... No, tú no Tú no Tú no Otra que esté buena Joder, ahora van todos ahí tapadísimos Y yo que no Tengo que ir a la peluquería, tío Vale, tú Tú misma ¡Bicho! Si no vistes como ese vídeo Las chicas no dejarán Ah, para la mierda Para la mierda, tía Vaya, como tengo que vestir de Vido Voy a mirar de comprarme ropa ahora nueva A ver qué tal ¡Ostras, tío! Una misión roja Una misión roja, tío Vamos a ver Eh... Ah, está por allí la misión roja Me estoy yendo muy lejos, tío Fuera, 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 fuera Me voy por el otro lado A la otra ciudad esta De aquí, ¿no? Sí, por aquí Que tengo la peluquería ahí al lado, tío Y ya está Tío, hay muñecos de nieve hechos y todo, ¿sabes? Qué cabrón le da gente Yo creo que con darle una silla Vas un buen rato Con velocidad No noto la velocidad de ir más rápido así, ¿eh? No sé No sé, ¿dónde vas, tía? No, no te ayudo, pesado A ver aquí Peluquería Vamos a la peluquería A comprar ropa Y ya lo voy a ir dejando por aquí A ver Tú A ver qué pelo hay Alto liso, ¿qué ves esta mierda? ¿A capas? ¿Qué es esta mierda? Militar César Madre mía A ver, ¿no puedo girarlo? Sí Este es el que llevaba, ¿no? Al principio ¿Este es el que llevaba o este? Este me parece el corto Pero este está chulo El César este está chulo, ¿no? Le queda bien Me voy a pillar el César este Para cambiar un poquillo A ver si con el César este A las chicas le puedo besar Y me suben la vida al doble, tío Así en las peleas será mucho más fácil A ver, aquí que es Flores, ¿no? Parece que aquí tengo que comprar flores ¡Complal! He dicho complal He dicho complal Esto, ¿no? Venga, ya tengo flores Vámonos En tienda de ropa Vale, para allí Vale, está aquí la tienda de ropa Como mola la ciudad, ¿eh? Me gusta Me gusta este tipo así De ciudad así WTF, 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 WTF ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comprar ropa A ver Desbloqueamos Chaqueta barrón, ¿no? Pole de fútbol nieve Pole de fútbol de esmeralda, no Rupi ¿Qué es esto, tío? Esto de fútbol Rupi, hockey y béisbol Camiseta tiki Madre mía Hawaiana Larga labios Camiseta larga, la verdad Camiseta larga No Larga de deporte urbano Con capucha negra y no sé qué Esta está bien Esta no está mal Oh, con disparo, guay Con capucha negra Seven Air Está bien Capucha conduct Oh, no está mal Bomber verde Esta está chula Mira, esta mejor Marrón Me voy a pillar esta negra Capucha negra Me gustan siempre las capuchas Bras izquierdo, ¿cómo? Reloj clásico Si no se ve, tío Deportivo negro No Digital Negros Dan por culo Brazo Derecho Pulsera de la suerte Pulsera negra Pulsera marrón Pulsera ancha Pulsera de la suerte ¿No? Venga va Pies A ver Chándal no Chándal Pantalón Cargo militares ¿No? Desierto Vaqueros raídos Eh, le queda bien esto 4 A 14, tío Shots de fútbol Shots de fútbol Shots largos Canela Bermuda No Vaqueros claros Vaqueros informales Ese es el que tengo yo Vaqueros claros No Los rotos esos Están bien Raídos estos Botines clásicos De calle No De canela Marrón Tapatilla de patinaje Te estás flipando ¿Qué, colega? Walker clásicos Walker urbanos Walker Con cordones clásicos Le pega a este Comprar traje Sí Ninguno objeto seleccionado Venga Guau Soy tú chulo Soy Motherfucker chulo Ahora mira Vamos a clase Corriendo Venga Que ya es clase Mira Aquí está el autobús ¿No? Por cambiar un poco de ropa Ya con el tiempo Pues volveré a cambiar Corre tío Que patinas Por aquí No puedes ¿O qué? Hala tío Se me derrapa esto Derrapa aquí tío Venga Aquí está La paraebus Venga Corre Resbala todo Y derrapa Que no veas tío No puede No pide No pide Chiquito de la calzada Vamos A ver Que clase es Que cabrón Coge el libro Venga Vamos Hola Madre mía Está en el equipo Coño Venga Que me cojan a mí Ya está Venga Seguro que es el de fotografía Me da Tonto Polla A ver si así puedo conseguir más vida Con los besos esos Te haría mucho mejor Ah Gimnasia 2 Toma tío Vamos a aprender unos movimientos Tío Que sí Ya cámbiate Perpata Ah Balón prisionero Madre mía Y ese se está meando Venga va Vale un prisionero A reventar hostias aquí A ver Derrota a tus rivales Golpeándoles con la pelota Así Esquiva otra para A ver Lanzar con el ship Eh No Si te quedas con el Joder macho Lanzar Saltar Atrapar Esquivar Bien Vale venga Toma hijo puta Atrapa Eh La pasas Venga Ah Que tengo Puedo controlar los demás Y todo Muy bien Ah Este también lo controlo Muy bien Toma Le he dado Le he dado Le he dado Joputa Píralo Píralo Coge loco Esquiva No eres muy tonto Tío gordaco Eh nene Lo coges o que tío RRRR Toma Joputa Eh la he cogido tío No me dejan al tonto Venga Si Si Madre mía He perdido He perdido ya Bien Toma Joputa Eh Mío RRRR Toma Joputa No tío No tío Hemos perdido Que tonto tío Si he perdido 0-1 Si Ah vale Hay más Lol Venga RRRRR Pásala Pásala ahí Toma Joputa Esquiva Esquiva tío Madre mía Pumba Joputa Pa' mi Pa' mi La pelota Pa' mi Pa' mi RRRR Toma Cabrón R Pa' mi Eh venga 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 Pase Que se quede Tolo Coltío Pumba Reventado Hemos ganado 1-1 Venga Remontando Buah Veintipico ya de gameplay Venga Da igual Vamos bien Vamos bien Venga Tengo que ganar No puedo perder Yo no puedo perder Hombre Pumba Joputa La cambiamos Pumba Joputa Toma Chaval Vaya remontada Nene Si Hemos ganado Tío Si Si Puto amo Es el puto amo Mejora de precisión Ahora tienes más precisión Con tus armas Lelelele Si Chaval Vamos a ver la precisión Precision Pam Precision Pam Precision Pumba No así sin querer Así sin querer Escóndete No déjame en paz Déjame en paz Bueno pillado Pues aquí vamos a dejar el capítulo Nos vemos ya en el próximo capítulo Así que ¿Eh? ¿Eh? A ver que en la próxima temporada Tu expediente Ah que estoy pesado Sí, sí, sí Eso me decepciona Que sí Que sí Joder Que decir lo que tú digas Bueno nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno If es en Hopkins Bye bye ¡Bye!